Yo soy de un pueblito chiquito y bonito que se llama Tasco el colonial con sus casas viejas quebradas callejas su hermosa iglesia que es el orgullo del mineral cuando llega un viajero y pregunta en la entrada ¿Qué como se llama? ¿Dónde va a llegar? ¿Alguien le contesta? Ese es Tasco el colonial Tasco de mis amores Jardincito de flores